Llámanos al 829-653-5563, puertas y ventanas, DIPLAN. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Bien, buenos días Santiago, buenos días. República Dominicana, 11 de la mañana, 6 minutos. A nombre de Centro Hierro, esta vera todo lo que tiene que ver con acero, todo lo que tiene que ver con herrería. En la República Dominicana, a nombre del grupo Superal Basello de Calidad en el país. A nombre de Terminaciones, puertas, ventanas, aluminios, gabinetes en PVC. A nombre de la Plaza María Isabel, Crunchy Pizza, mejores masas, mejores pizzas. Buenos días, Breyli Martínez. Buenos días, José García, buenos días a todos los radios que se escuchan. Y toda la persona que está conectada con nosotros a través de la nueva 106.9. Y toda la persona que está conectada con nosotros a través de las respectivas redes sociales de Comentando sin Miedo. Buenos días. Comentando sin miedo. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Hoy estamos en el aire a través de la nueva 106.9. Parte de las informaciones que siguen caliente en todo el territorio nacional. En la mañana de hoy, el hombre que en el día de ayer mató a palos a su hijo, en la sección del Orégano Grande de Asua, ultimó en la tarde de ayer a un cuñado durante una balacera en medio del velatorio de subástago y luego cayó abatido por una patrulla de la Policía Nacional. Miren hasta dónde está llegando todo esto en el país. La descomposición familiar. Marquito Beltrés Sánchez, de 48 años, se presentó de manera incógnita al velatorio de Jorge Luis Beltrés Félix, de 18 años, y cuando fue descubierto, se armó una balacera donde resultó muerto Ezequiel Paredes, de 40 años de edad. Posteriormente a esto, una patrulla de la Policía mató al paricida Beltrés Sánchez. Beltrés Sánchez asesinó a su hijo, Jorge Luis Apalos, y luego lo colgó su cadáver de un árbol. Esto por problemas con su pareja, madre de la víctima. También grabó un video en el que se despedía de su familia y distribuía los bienes que poseía a través del video. Sí, yo estuve viendo ese video, yo me quedé sorprendido, José. O sea, él mató a su hijo. Él le cayó a palos porque la mujer le reclamó, no sé qué fue lo que le reclamó. Luego de este reclamo, entonces él agarra al joven, perdón, no fue la esposa, fue el hijo que le reclamó, como que no tratara mal a la mamá y una vaina. Entonces él agarró al hijo y lo abimbó a palos. Después que lo mató a palos, entonces lo agarra y lo cuerga de un árbol. Entonces, la niña con la que se ven los brazos también es de él. Parece ser que hija de él, pero entonces el lío... Era serio que no cometió una locura con la niña también. No, porque el lío más grande fue porque el joven le llamó la atención. Entonces él sintió como que ya tú y yo somos dos hombres. Entonces ella, tú no me quieres respetar, tú respetas a la mamá. Entonces, claro, el hijo no quería que le siguiera maltratando a la mamá. Entonces ahí es que viene el problema de que él lo agarra, lo abimba a palos, lo mata. Después que lo mata, entonces lo cuelga de un árbol. Va al velatorio disfrazado. Confundió a la gente y se le mete en el velatorio con una escopeta. Y se armó una balacera, entonces mató a otra persona allá, porque él fue a matar a la mamá, la mamá del joven. Psicópata, ¿eh? Sí, la fue a matar. Entonces antes había grabado un video despidiéndose de su familia y distribuyendo los bienes de él. 809-241-6251. La situación penosa. Seguimos en la mañana a través de la nueva 106.9 informándote cómo tiene que ser. Seguidores de Hipólito Mejía en Nueva York llaman a fortalecer la democracia del Partido Revolucionario Moderno participando en la convención de ese partido. Podrían quedar en libertad los acusados de asesinar a Junior Guzmán en Nueva York. Alegan que temen por su vida. Oiga, esto nos llegó la información ayer en la mañana cuando el segundo día de como testigo de la Fiscalía Kevin Álvarez, de 24 años, acusado de participar en la brutal asesinato del joven dominicano Junior Guzmán Félix, un caso que corrió como pólvora en el mundo. En el Bronx, esto pasó en junio pasado, manifestó al juez que al testificar contra sus compañeros podría costarle la vida. Al llegar a ese acuerdo con la Fiscalía, el pandillero, quien se declaró culpable hace alguna semana, podría quedar libre. ¿Sabe usted que violar el acuerdo diciendo una mentira puede costarle 25 años? Le preguntó la Fiscalía al ex miembro del Ejército de los Estados Unidos, quien cumple al pie de la letra el pacto de señalar uno a uno, mediante fotografías mostradas al jurado, quienes pudieron estar conectados en el crimen que estremeció la sociedad estadounidense. Bueno, seguimos en la mañana a través de nuestro programa Comentando Sin Miedo. Se elevó a cinco en el día de ayer el número de muertos en el alud tras recuperar el quinto cadáver luego de que habláramos en el programa. Se estaba preparando, una persona llamó al programa, de los que está trabajando como socorrista allí, se estaba preparando un andamio para evitar que un alud de tierra más en medio de las excavaciones produjera algunas lesiones a los socorristas que estaban en el lugar. Se rescató la quinta persona, según la información que nos daban en el día de ayer, suspendida ya inmediatamente sacando a esta persona, que era el último que quedaba atrapado, entregado a sus familiares y suspendida la búsqueda ya, porque no hay más personas en el área. Ahora, la pregunta del siglo, ¿será cierto lo que están diciendo de que supuestamente Obras Públicas no entregó, no había entregado todavía los permisos para las excavaciones que se hicieron allí? ¿Qué medio ambiente no había otorgado el permiso a la hora de iniciar el sacar la tierra o remover tierra allí en ese lugar? ¿Y qué es lo que está pasando con las obras en Santiago? Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Son las 11 de la mañana, 12 minutos, estamos en la nueva 106.9, nuestra transmisión a través de Facebook Live para toda la República Dominicana y el mundo. En otra de las informaciones que nos enviaron, incautan 78 libras de marihuana en una yipeta. Según la información que nos enviaron, esto sucedió en Santiago, la policía en compañía de miembros del Ministerio Público en Dajabón, se ocuparon anoche 13 paquetes que pesaron 78 libras de un vegetal que se presume es marihuana, porque se encontraban ocultos en el interior de una yipeta, siendo apresados dos personas. José Amado Acevedo Pérez, de 48 años, y Randy Vega Nolasco, alias Randy, de 18 años de edad, quien se desplazaba en la yipeta Jeep Cherokee Gris Placa G081318, quien reside en esa ciudad. Acevedo Pérez, conducido en el vehículo, según la policía, cuando fueron detenidos en la carretera que comunica al Pino de Dajabón. El informe policial precisa que los ocupantes de la yipeta le daban seguimiento y habían montado un chequeo con varios efectivos policiales entre Dajabón y Montecristi. Fueron apresados alrededor de las 9 de la mañana, según nos informa la policía. Las autoridades también incautaron 300 pesos en efectivo, dos celulares, una gorra. Entre otras pertenencias, precisaron que ambos serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas. Encuentran un cadáver en la carretera que comunica a Jarabacoa. El cadáver en estado de descomposición de una persona fue encontrado en la mañana de hoy jueves entre unos matorrales en la carretera Federico Basilis, que comunica a La Vega con la comunidad del puerto, en el municipio de Jarabacoa, muy próximo al monumento a la Virgen de la Altagracia. El cuerpo, aún sin identificar, fue encontrado por una brigada del Ministerio de Obras Públicas que realizaba labores de limpieza en la zona donde se encuentra el monumento religioso. A media mañana del jueves, esperaba la presencia de un médico legista para determinar las causas de la muerte, su identificación y si se trata de un hombre o de una mujer. Mientras que la teniente coronel de la policía, Rosa Lozada, apuntó que aunque hay evidencias en el lugar, solo están a la espera del médico forense para realizar el levantamiento de ley. Hemos visto varias evidencias, pero no podemos dar ningún tipo de información. Más adelante ofreceremos detalles, apuntó la oficial. Próximo a la escena, se encuentran miembros del Cuerpo de Bomberos de Jarabacoa, Defensa Civil y Efectivos Policiales. 809-241-6251 Todo esto mientras dice el jefe de la Policía Nacional que la delincuencia ha reducido en la República Dominicana. 809-241-6251 Otra de las informaciones que nos llega en la mañana de hoy a través de nuestro programa Comentando Sin Miedo, informándote como tiene que ser lo que ocurrió en el secuestro de Express del Evaristo Morales. Más adelante vamos a hablar de esto. Dos ladrones roban un diamante de 45 millones de euros en un hotel de París. También nos envía la información. 809-241-6251 Bueno, seguimos en la mañana a través de nuestro programa Comentando Sin Miedo. El Pentágono busca aumentar la presencia militar en el Medio Oriente luego de declaraciones fuertes que hay. Ustedes van a escuchar más adelante de esto a través de nuestro programa Comentando Sin Miedo. Vámonos inmediatamente con el informe desde la Oficina Nacional de Meteorología. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. Las temperaturas continuarán calurosas debido a la incidencia del viento del sureste, mientras que una vaguada provocará aguaceros de las regiones norte, el noreste, sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Se prevé que las lluvias se extiendan hasta las primeras horas de la noche para el Gran Santo Domingo. No se esperan actividades de lluvias significativas. Mientras que para mañana y el viernes, las condiciones del tiempo seguirán, influenciada por la vaguada dando lugar a un cielo nublado con consecuencia. Seguirán los aguaceros dispersos, posibilidades de tormentas eléctricas y ráfagas de viento principalmente hacia las provincias de las regiones noreste, sur, suroeste, noroeste y la cordillera central, explica el informe. En cuanto a la ola de calor, la Oficina Nacional de Meteorología recomienda no exponerse directamente a la radiación solar entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y mantenerse hidratados. Hoy ocurrirán aguaceros dispersos y posibles tormentas eléctricas en varias regiones por incidencia de la vaguada. 809-241-6251 Sin miedo, sin miedo. Más informaciones en la mañana de hoy a través de la nueva 106.9 a nombre en la mañana de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores Moca Licei AP Pro Amoli. Ahí está nuestro amigo Ambioris Cabrera a la cabeza en la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Moca Licei AP Pro Amoli dando servicio como tiene que ser. A nombre de terminaciones, puertas, ventanas, aluminios, dos cabinetes en BBC Terminaciones en la carretera Santiago-Licei. Ahí está Terminaciones al ladito del Seminario Menor San Pío 10. La Plaza María Isabel, muy pronto ya usted podrá disfrutar en la Plaza María Isabel del Bar Angril Doña Raquel. Bar Angril Doña Raquel, muy pronto será la inauguración del Bar Angril Doña Raquel ahí mismo en la Plaza María Isabel. Así que prepárese para disfrutar de la mejor comida, los mejores tragos y el mejor ambiente de todo Licei Almedio y El Cibao. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Hoy en la mañana un accidente a la altura del kilómetro 18 en las Américas de Santo Domingo, justamente en el autódromo. Según la información que tenemos, un vehículo voló la baranda. Nada humano que lamentar, gracias a Dios, según la información que nos enviaron hoy en la mañana. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Mientras Ney Aldrin, jefe de la Policía Nacional, dice que la delincuencia se ha reducido en la República Dominicana, roban dos baterías a la ambulancia de la Cruz Roja de Tamboril. Lo mismo sin divido, al día siguiente robaron otra batería a un carro en el mismo barrio. Tenemos el video que me enviaron desde Tamboril. Esto es increíble. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Todo esto mientras el jefe de la Policía Nacional y director de la Policía Ney Aldrin Bautista Almonte informó que los niveles delincuenciales han bajado. Aldrin Bautista Almonte basa su posición en las informaciones recogidas por el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Propuso cambiar las legislaciones para endurecer las sanciones a los rateros. El director de la Policía aprovechó la jornada para dialogar con un residente del barrio La Ciénega en el Distrito Nacional. El alto oficial se comprometió con mejorar la vigilancia policial en los barrios de la capital. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Entre todo esto sucede, nos vamos con esta información donde apresaron a cuatro españoles acusados de blanquear capital en el Cibao. La información que nos enviaron es que la Dirección Nacional de Control de Droga con el apoyo de las autoridades de España apresaron cuatro españoles que esperaban en el Cibao y otros puntos del país un centro de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico y ocuparon más de 560 mil euros, pesos dominicanos, dólares, armas y otras propiedades. La DNCD y varios fiscales de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activo luego de una intensa labor de inteligencia realizaron varios allanamientos simultáneos en la ciudad de Santiago y el municipio de Constanza y provincia de La Vega. En el primer operativo fue realizado en un apartamento de residencial Las Canas en la ciudad de Santiago se apresó al cabecilla de esta estructura un nacional español. La DNCD ocupó allí 560 mil 160 euros, 1 millón 118 mil pesos dominicanos, 889 dólares estadounidense, 4 mil pesos marroquíes, dos vehículos, dos jipetas, un fusil, dos pistolas y decenas de cápsulas de distintos calibres. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. En el día de ayer alguien me enviaba esta información y me dice José por favor publica esto, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y me decía, un día como hoy pero del año 1998 la Policía Nacional redoblaba la búsqueda del ex administrador del Banco Agrícola Adriano Sánchez Roa por el desfalco de 500 millones de pesos a esa entidad bancaria. La orden de conducencia fue dictada por el juez de instrucción doctor Francisco Ortega en la historia. 809-241-6251 Estoy de acuerdo que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. En otra información desde Bonado provincia, Monseñor Noel, un joven hasta el momento sin ser identificado murió al sufrir un accidente mientras calibraba un vehículo en una sola goma la motocicleta que conducía a una velocidad meteórica por una calle del sector de los transformadores de ese municipio según el reporte recibido. En torno al caso no se ofrecieron más detalles gracias a esta información que nos pasaron desde Bonado. ¡Qué lío! Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. La embajadora, su esposo, oigan esto, oigan esto, en el plan que tienen de enriquecerse los funcionarios públicos de este país y llevarse el país en un jodido bolsillo la familia de la embajadora Adonaida Medina mensualmente cobra en Cancillería 20.800 dólares que equivalen a 1.040.000 pesos dominicanos. La embajadora Adonaida Medina Rodríguez está nombrada como embajadora en la Embajada Dominicana de Paraguay con un sueldo de 11.300 dólares mensuales. Su hija y el esposo de su hija, Rosagna María Rodríguez Medina y Pedro Tomás Vázquez Medina también están nombrados en la Embajada de Paraguay con los cargos de primera secretaria y consejero donde devengan un sueldo de 3.100 dólares y 3.200 dólares respectivamente. Su esposo, Ángela Adalberto Rodríguez García, es consejero en la Embajada Dominicana en Costa Rica con un sueldo de 3.200 dólares mensuales. Mensualmente, el monto que dicha familia gana en el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, asciende a 20.800 dólares que a una tasa de cambio 50 por 1 equivale a 1.040.000 pesos mensuales. 809-241-6251 Por eso es que queremos que siga el PLD en el poder, para que sigan haciendo gente rica y los vagos de este país sigan cobrando. Atención José Laluz, atención el comunicador y diputado José Laluz, qué buena la medida que quiere introducir en el Congreso Nacional de que se extiende el horario en el sector público de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y yo te voy a hacer una pregunta también, José Laluz, si lo que cobran sin trabajar en este país, en las instituciones públicas, como son todas las nóminas que se han presentado sin que el gobierno, sin que el PETCA, ni Hacienda ni nadie en este país, haya dicho absolutamente nada de los descaros que hay en la corrupción que se presentan a diario en las redes sociales de la República Dominicana, si esos gusanos, y excusenme el término, van a ir también a trabajar de 7 de la mañana a 9 de la mañana, que no van a ser los que recogen la basura en la calle de nuestro país, que no van a ser las conserjes que tienen que ir a cocinar, que tienen que ir a trapear, que tienen que ir a hacer sus funciones obligatoriamente a las instituciones públicas. Yo quisiera saber si en ese proyecto hay información suficiente de que los empleados que están cobrando en las instituciones públicas miles y miles de pesos, hijo, sobrino, tío, esposo, yerno, consuegro, de este tipo de funcionarios, y que nadie ha dicho nada en la República Dominicana, van a trabajar, si se aprueba esa ley, de 7 de la mañana a 9 de la noche, para que el país avance, para que República Dominicana progrese. Porque mientras en la República Dominicana el presidente hablaba de que sacó 1.300.000 personas de la pobreza, ya yo se lo creo. Cuando el presidente de la República habla, a través de su alocución, dirigida a través de radio y televisión en los medios en la República Dominicana, desde el Congreso Nacional, de que la República Dominicana, que él describe, es una República Dominicana, donde de la pobreza salieron a clase media una tremenda cantidad de personas, yo lo creo, porque si hay personas ganando 3.200 dólares, si hay personas ganando 11.300 dólares en embajada, que están fuera de este país, y que están en la República Dominicana sin hacer nada, que solamente cobran, yo estoy de acuerdo, que ¿verdad que salieron de la pobreza? 8.09.241.6251 Mientras eso esté sucediendo, quítenme ese gato, mientras eso esté sucediendo, es verdad que yo creo que estamos avanzando. Yo estaba equivocado, y le pido excusa al presidente de la República, porque lo critiqué bastante hasta el momento que comencé a conocer las nóminas de los empleados públicos de este país. Sí, señor presidente, admito que me equivoqué, admito públicamente, pueblo dominicano, que me equivoqué, hasta que comencé a ver las nóminas de hijas, tías, primos, sobrinos, hermanos, cuñados, personas que no dan un golpe ni de tambora en las instituciones públicas, cobrando todo lo cual todo el mundo. Entonces, así sí es verdad que la República Dominicana ha avanzado. Así sí es verdad que la República Dominicana ha salido de la pobreza. Entonces ustedes ven que en las redes sociales usted se topa con este decricaje, con este desfalco prácticamente al Estado Dominicano, de parte de personas vagas y responsables, y de funcionarios sin vergüenza, que se atreven a poner en nómina a personas que no deberían estar cobrando porque no están haciendo la función. Solamente tienen un cargo con un nombre y un monto. Pero la función, sí están en tal sitio, pero la están ejerciendo. Mientras tenemos a los recogebasura, tenemos a los conserjes, tenemos a los choferes de las instituciones, y más sin embargo no se dice nada. Vemos cómo pasa esto en las redes sociales constantemente, más sin embargo el PECA, el Departamento contra la Corrupción Administrativa, Hacienda, que es de donde sale el dinero, no dice nada. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que está para auditar a las instituciones públicas que cometen errores, que cometen desfalco prácticamente contra el Estado Dominicano, tampoco dice nada. Más sin embargo, cuando nosotros vemos a esta nómina, oígame, lo que aún no le da deseo es salir huyendo de este país. Así como agarraron ayer a 57 dominicanos que se iban hacia la isla del encanto de Puerto Rico, a buscar mejor vida a otro país, porque lamentablemente el futuro que se vislumbra en la República Dominicana es un futuro incierto. Comentando sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿Usted miró dónde tenían el amigo de usted ayer? ¿A quién? El amigo suyo que quería la guagua amarilla. Ah, sí lo vi, porque tú estás como loco. Dí que lo... Parece que a ese muchacho le dijeron tantas cosas que paró el loco. ¿O lo pusieron loco? Porque él estaba muy cuerdo. Me dice un amigo mío, de que cuando uno lo hace así, de que uno queda loco. Es que yo te voy a decir una cosa, pueden matarlo a él, desaparecerlo, ponerlo loco. Es decir ahorita que es un loco, pero eso que él dijo es el sentido del pueblo dominicano. Pero es que... De mucha gente que no tiene doble cara, como hay mucha gente aquí con doble cara en este país. Es que el audio que yo escuché de esa persona... Era muy coherente, un audio coherente. Era un tipo coherente. Entonces, anoche parece... Ayer, cuando vimos el video, parecía una persona totalmente desconectada del mundo, que no se sabía ni siquiera qué era lo que estaba hablando. Un tipo loco. Tú dices, este tipo está divariando. Como si le sacaron el cerebro y le pusieron otro. Exactamente. O le metieron unas pastillitas. Sí. Y el tipo estaba en otro mundo. ¿Tú me entiendes? Es lo que parece. Entonces, ahora, tal vez con esto lo que se persigue es demostrar que este muchacho está loco. Porque no puede el gobierno permitir que este pueblo, con todo lo que estamos viendo, este paisaje de belleza, en un país donde nadie se roba un chele, en este país donde José Laluz quiere introducir una ley para poner a trabajar más a los empleados que trabajan, y donde van a cobrar más, diría yo, los que trabajan menos, pero con un horario establecido más largo. Pero dentro de esa agenda están los diputados y los senadores. Pero por Dios. Comentando sin miedo. No te diría que en serio estoy preguntando. ¿Cómo que diputados? Por eso son los que hacen las leyes. Pero ellos no están dentro de esas leyes. No deben. Usted no ve cómo es que van los diputados y los senadores y se duermen allá mismo en el mismo congreso mientras están debatiendo algunos proyectos. Coño, en otro país lo habían sacado preso de ahí. O lo sacan afuera y le dan una pela. En México agarraron a un síndico porque prometió en el presupuesto participativo cumplir con una obra. No la cumplió y lo agarraron y lo amarraron en una comunidad en México. Comentando sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Pero aquí ni tenemos los testículos para hacer eso. ¿Tú sabes qué? Ahora que usted habla del presupuesto participativo, yo le iba a preguntar a este joven vocal de Las Palomas que siempre llama aquí al programa, que no ha vuelto a llamar. ¿Quién sería? ¿Rémy Rosario? No, no, no. Ese no. Ese no. El otro que llamaba. ¿A dónde? No, el regidor que llamaba de Las Palomas. Ah, ese se llama mi amigo Samuel Portes. Exactamente. Para nosotros preguntarle a Samuel si el programa de asfalto estuvo vinculado al asunto del presupuesto participativo porque se supone que si el ayuntamiento es quien está tirando, aplicando el S2, el asfalto y eso. Saber nosotros si está dentro del presupuesto participativo y preguntar entonces si dentro de ese presupuesto participativo estaba la calle principal de Las Palomas. Ahí, déjalo ahí. Todo el andando. 809-241-6251. Ahí, déjalo ahí. Pero también me extraña, oiga, cómo es que son las cosas en este país, las envergüenzadas que hay en la República Dominicana. Mientras en el Hospital Marcelino Vélez de Santo Domingo usted logra ver un video de una persona tirada al suelo con una sabanita, casi llorando, reborcándose. Así que no tratan, coño, como perro en este país. Llora ante la presencia de Dios ver ese video. Usted lo puede conseguir a través de nuestro fanpage de Comentando Sin Miedo. Usted lo puede pasar a ver. Usted lo puede conseguir a través de ComentandoSinMiedo.com en Facebook. ¿Cómo es que nosotros los dominicanos nos tratan en los hospitales mientras estos bandidos se están robando al país y nadie dice absolutamente nada? Nadie dice nada. Y mire, si usted es peledeísta, perdóneme, pero es que yo no puedo ver todos los días en una nómina gente ganando más de 200 mil pesos mientras este país se está cayendo a pedazos. ¿Y eso es dónde? Aquí en República Dominicana. No, aquí no. ¿Son 7 mil pesos? ¿Es qué? 7 y 8 mil pesos. Adiós, pero ¿cuánto gana esta señora? Gana 11 mil 300 dólares mensuales en una bajada que no va. Ah, pero que usted está hablando de... Yo estoy hablando de... Yo he pensado que usted está hablando de los empleados bajitos. No, estamos hablando de República Dominicana. ¿Qué empleados bajitos? Anda, para allá. Pero no le estoy diciendo que un empleado público va a una institución como el hospital donde deben recibirlo como un rey, donde usted paga impuestos para eso y a usted lo tiran como un perro en el suelo. Eso está pasando en un video que nosotros vimos que nos colgaron desde el hospital Marcelino Vélez. Mientras eso sucede, el superintendente de valores y sus hijos cuentan... Le cuestan al Estado Dominicano un millón, 1.5 millones de pesos al mes. Óigame, tres personas le cuestan 1.5 millones de pesos al mes, coño. Aquí tiene que pasar una vaina en este país. Aquí alguien tiene que ejecutar lo que dijo este muchacho que quería ejecutar, que ayer apareció hablando incoherencias. ¿Por eso 57 personas fueron atrapadas en una yola tratando de salir de este país? ¿Y qué dice la Cámara de Cuentas? ¿Qué dice el PETCA? ¿Qué dice Hacienda? ¿Qué dice el presidente de la República de todas estas nóminas que estamos viendo a diario? Todos los días sale una nómina nueva, además, sin embargo, nadie dice absolutamente nada de si quién va a caer preso, que si se va a indagar, que si se va a investigar. Pero va a caer preso porque ellos no están robando, José. Hermano, una persona... Ellos están trabajando, ese es un sueldo. No lo podemos meter preso por su trabajo. Vamos a definir lo que es trabajar y lo que es una botella. Una persona que trabaja es el que recoge la basura en un ayuntamiento que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, está en un local del ayuntamiento, sale en un camión detrás, se expone a bacterias porque ni siquiera le dan los guantes ni el uniforme que tienen que darle para evitar el tener un contacto con los gérmenes y las cosas en la calle. Y esa persona entra a esa hora y sale a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde viene montado en un camión atrás después que llega un vertedero. Ahora, una persona, una conserje que se mete a las 7 de la mañana, 8 de la mañana en un establecimiento comercial o una institución pública, perdón, agarra y sale a las 3 de la tarde matado porque tiene que trapear, tiene que hacer esto, tiene que limpiar allí. Para mí ese está trabajando. Ahora, un senador, un diputado que lo que va es a dormir a la Cámara de Diputados en su gran mayoría, no todos lo hacen. Hay diputados serios que se dedican a trabajar ante proyectos pero que viven volando de un sitio para otro con los cuartos de uno. Ahora, uno que esté nombrado por ejemplo en Washington, en la Embajada de Washington o la Embajada de Boston por ejemplo, el que en Boston no hay, oye, no hay embajada. Certificaron los americanos, sin embargo, Miguel Vargas Maldonado, el de Relaciones Exteriores, tiene una nómina en Boston. Entonces, lo que cobran en Boston, ¿qué son? ¿Trabajadores o botella? Comentando sin miedo. 809 241 6251 Alguien debería de explicarme eso. Ahora, yo considero que un país que se respeta No, son trabajadores lo que pasa es que No tienen el nombre de trabajadores porque están en una nómina de trabajadores. Estamos esperando que hagan el local. ¿Cuál local? Para hacer la Embajada. Entonces, lo que cobran aquí es que están nombrados en otro lado y no van. ¿Cómo en dónde es? ¡Ah! Comentando sin miedo. 809 241 6251 Hablando de cobrando. ¿Eh? Hablando de cobrando. Ajá. Que están en el exterior y eso. ¿Quién está en el exterior? ¿Qué fue lo que pasó con el Núñez Molina que me dijeron que suspendieron o pensionaron a los que podían aspirar al cargo de francia? ¿Cómo que a los que podían? A gente que ya pasaban de edad que no... Entonces, lo van a nombrar ahí para que duren cuatro años y hay que jubilarlo. ¿Cuántos años es que hay que pensionar a una persona? No, allá a los 60 y pico. ¿De trabajo? Sí. Hay personas pensionadas que no tienen edad. Hay que ver qué estado de salud tienen. Porque también hay gente que han vivido han vivido presentándole al Ministerio de Educación pero yo estoy medio malo si me pensionaran fuera un pablo. Entonces, cuando lo pensionan al final dicen coño, pero yo podía haber optado para estar en ese puesto. ¿Y no será que lo están pensionando no por la edad sino porque son de los negros? Bueno, aquí se vale todo. Comentando si se vale robarle cuarto al pueblo dominicano se vale neutralizar a gente. Comentando sin miedo. sin miedo. Entonces, sin miedo. Entonces, definitivamente descalificadas las personas que podían aspirar a ese cargo. ¿Qué podían? ¿Qué? Eso es gente joven que hay que meter ahí ya. Eso es de gente vieja con una vaina. Démosle chance a los cambios. Vámonos con el pueblo que es el que tiene derecho a hablar. Adelante, buenos días. En el aire, adelante. Buenos días, José, ¿cómo está? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo le va? Parillita del medio, exacto. ¿Cómo es? Buena, ¿cómo está usted? Bien, su hermano Paco. Adelante, Paco, le escuchamos, buenos días. No, pero como tú eres una persona tan enterada, porque tú eres que está en eso, en asuntos de noticias, de información y tienes que alimentarte todos los días sobre informaciones frescas, ¿cómo está de la estadística de los viajes en Yola comparado con con 20, 15 o 20 años atrás? ¿Está peor o mejor? Bueno, te voy a decir ahora, para nosotros está peor, porque semanalmente, según los datos suministrados por la Armada de la República Dominicana, son varias las Yolas que se ocupan semanalmente en las costas de la República Dominicana. Oye, semanalmente, la gente tratando de irse de aquí a ahora. Claro, hay una, dicen, dicen los políticos para defender un poco su posición, de que supuestamente es que están hablando de que en Puerto Rico hay mucho trabajo, porque como fue devastado por un huracán en Puerto Rico, ustedes lo recuerdan, entonces, hay mucho trabajo ahora en construcción en la Isla del Encanto, es lo que le dicen. Pero eso es lo que le están diciendo, porque yo tengo una amiga que vive allá, con la cual tengo contacto directo diario. Se está descacarando. Y me dice que se va a tener que ir a vivir a Estados Unidos, porque Puerto Rico está en una situación triste y penosa. De cacarao. que no es cierto eso. ¿Qué habla el pueblo? 809-241-6251. Adelante, buenos días. José, escúrseme, oiga esta, es capitán pensionado, el amigo suyo que siempre me llama. Sí. ¿Usted sabe que se van a pensionar a la Guayamén? ¿Que si van a pensionar a quién? Que me pensionaron, ¿Usted sabe que se van a pensionar a mí? Se pedí yo la pensión, es capitán pensionado, el amigo suyo. Con treinta mil seguro. Ajá. Con trece mil veinticinco pesos. Y el famoso aumento que me hicieron ahora gano, trece mil quinientos, oiga eso, que burla. Entonces usted se gana trece mil quinientos y aparece un hijo de un funcionario que no va a las instituciones ganándose ciento treinta, ciento ochenta y doscientos mil tululú. Comentando ocho cero nueve dos cuatro uno sesenta y dos cincuenta y uno. Entonces usted no va para quejar porque lo sacan de la pobreza. Si ganaba menos y lo llevan a trece mil, ¿está ganando bien? Eso le da para el mes. ¿Para qué? No da para el mes. ¿Para qué? Para un mes, para comer. La canata familia aquí cuesta treinta y dos mil pesos mensual, arroyo, bichuelo y carne. Y la patilla que tiene que comprarse para la presión, que si no la compran en las boticas populares para que se muera, para que se muera, porque las boticas populares lo que venden es medicamento genérico. Si usted lo compra en una farmacia y el medicamento que usted debe de tomarse para la hipertensión y otro tipo de azúcar y todo ese tipo de vaina, se muere en tres meses, se muere. Se fue el que estaba en línea, dejamos línea abierta. Comentando ocho cero nueve dos cuatro uno sesenta y dos cinco. Adelante, buenos días. Buenos días, José. A su orden. José, pero mira, esto es la pena porque este hombre ni habla, ni oye, ni ve. ¿Y qué? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Con quién? Y es con el don Danilo. Ajá. Danilo El Soido. Ay, ay, ay. ¿Y qué le hacemos así con este loco? Sacarlo del poder. Ay, no lo quieren sacar, los peledeítas. No, no son ellos los jefes. Es nosotros el pueblo que tenemos que empantalonarlo y sacarlo. Porque no es un asunto de una cosa, vamos a hacer un tiempo ahí, oye, no es un asunto de sacar a Danilo nomás. Es que ya las raíces, los tentáculos de este monstruo, de este pulpo peledeísta. Porque no es un asunto de que vamos a sacar a Danilo. Ay, entonces, vamos a poner a Leonel ahora. Sí, a Leonel. ¿Y después que se ponga a Leonel? La misma vaina, la misma moriqueta. No, no, porque ahí ya va a entrar otro equipo a trabajar. ¿Cuál equipo? El equipo de Leonel. El que trabajó todo ese tiempo de Leonel, la travedad. No, lo nuevo. Súper Tucano. Leonel va a gobernar con los jóvenes del país. Coño, pero qué va ahí. Comentando sin miedo. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante. Escuchando a las señoras que llamo ahora. Sí. Oye, no es Danilo que está ciego, ni sueldo, ni mudo. No, es nosotros. Es el pueblo dominicano. Nosotros, así es. Por eso él no habla. No. Porque todo está bien, porque nadie habla. Y respeto al jefe de la policía, al director de la policía con mayor respeto para él, a él que se ponga donde el capitán lo vea que la delincuencia está bien aumentada y es calladito, porque él sí tiene conocimiento de todo, porque ha sido un hombre que estaba en todas las instituciones de esa, de la policía. Sí, pero él dice que no, que la delincuencia bajó en comparación. pero tú sabes lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Que a veces le entregan plazas a coroneles que no hacen el trabajo. Porque si tú te pones a comparar a Moca con el municipio de Licea al Medio, te lo saca. Estamos hablando de una diferencia del cielo y la tierra. Pero sáquelo. Moca es tres veces más grande que Licea al Medio. Bueno, pero si usted... Y Moca, escucha bien, Moca solamente tenía, según las estadísticas, a Canca Las Reinas, que era donde más se estaba robando, automáticamente, nunca en Las Reinas había visto un capitán asignado a ese destacamento, porque ahí lo que ponían era raso, prácticamente, y policía sin armas de fuego. Y el coronel que está en Moca, el coronel que está en Moca, tiene a Moca prácticamente en un bolsillo, porque nosotros que manejamos las informaciones de la provincia, estamos viendo cómo se está manejando la cosa. en Canca Las Reinas, luego de que se puso ese capitán. Ajá, ¿se arregló la cosa? ¿Cuántos robos han llamado aquí que hay en Las Reinas? muy pocos robos. Porque también tenemos que ser objetivos, cuando está mal, está mal, pero cuando está bien, también tenemos que decir que está bien. Adelante. Adelante, buenos días. Buen día, José. ¿Qué pasó? No, te estoy llamándote para felicitar a mi madre que hoy está de cumpleaños. ¿Y cómo se llama tu mamá que está de cumpleaños? Una fiel oyente de tu programa, Celeste Rosario. Celeste Rosario, ¿dónde está de cumpleaños, Celeste? ¿En qué parte? Eso es, mi seis, frente al copa de dos. Ah, ese es mi amigo. Un abrazo, Celeste. Que lo cumpla feliz en este amor a ti. Happy birthday que lo cumpla feliz. Comentando sin miedo. Sin miedo. 8-0-9-2-4-1-6-2-5-1. Mientras ellos hablan que la delincuencia está controlada, se habla, ¿qué delincuencia? Si la delincuencia más grande que tiene este país es el robo que le están haciendo al Estado. Mire, vuelvo y le repito, cuando yo vi lo que pasó en el Ney Vélez, un hombre tirado en el suelo con una sabanita, una persona mayor que parece que trabajaba en una institución del... Coño, eso no, así no... Si se van a robar lo cuarto al pueblo, el que se lo vaya a robar, los políticos que se lo estén robando, coño, déjenle caer aunque sea una boronita en los hospitales, que cuando uno vaya encuentre un chin de medicamentos, que cuando uno vaya encuentre aunque sea una enfermera que lo trate bien, o un doctor que lo trate a uno como un reo aunque sea embute. porque ver cómo se están comiendo, exprimiendo este país no es para un asunto de sacar a Danilo, es sacar al PLD de raíz del gobierno y no es ni siquiera pensar en un Hipólito Mejía Domínguez, algo tenemos nosotros como pueblo que buscar, que pensar, una salida por dónde salir, porque ya es demasiado lo que estamos viendo en República Dominicana y no podemos seguir viviendo esta situación. Danilo dijo una vez que solamente con el rumor de que una persona había cometido algún desfalco, algún error en una institución pública lo iba a destituir, se lo iba a poner a disposición de la justicia, mas sin embargo habló la misma mentira que cuando dijo que la reelección era como comerse un tiburón podrido sin eructar. 809-241-6251 Es que ustedes están analizando mal, José. No. Danilo fue claro cuando dijo en aquel momento era que no había forma de hacer reelección. ¿Cómo que no? En aquellos años ya el país ha cambiado. Pero ahora es peor. El país de nosotros donde la gran población de nosotros es clase media. Pero ahora es peor que este país se lo está llevando el diablo y nadie quiere saber de él porque no hay nada. Vete a los hospitales. Mira lo que está pasando en las escuelas públicas. En una época del doctor Joaquín Balaguer que no quiero hablar de Balaguer porque fue una época sangrienta donde se asesinaba a los jóvenes, donde se violaba el fuero de las escuelas y las universidades. Óigame, pero en los tiempos del doctor Joaquín Balaguer se construían escuelas y cuando venía un fenómeno natural a afectar la República Dominicana le decían refújense en las escuelas. Métete a una escuela ahora. Si no se cuna paredes que pañete arriba. Comentando 809-241-6251 Atención Distrito Municipal de Cáncaras Reina Truena Presten atención a lo que voy a comentar en este momento. Sector Las Canas Luego de ahí se va a pasar a trabajar a la entrada de Los Méndez ¿Y dejan trabajar en Las Canas? Bien Ahí voy El ayuntamiento está a la espera de que ese sector se reúna como comunidad. ¿Ahí hay junta de vecinos? Sí. ¿Por qué la junta de vecinos no se reúne para tirar de botes? A la junta de vecinos de la sector de Las Canas que se reúnan porque están suspendidos los trabajos en esa entrada luego de que el ingeniero que vio la calle porque está dentro del programa para asfaltarla Le cayeron a pedrar y le queman goma Dice que hay que sacar el bote y no hay donde tirar la tierra Pero ¿y el solar del ayuntamiento que está ahí en Las Canas? Tú sabes conflicto que existe dentro de ese solar Pero ¿qué? Coño, pero que eso no es así, Braley Pero bien Pero ¿y cómo te me va a decir a mí que un solar que pertenece al ayuntamiento el ayuntamiento no lo puede utilizar porque a un grupo le diga le dé la gana de decir que no? Pero ajá Coño, pero ven acá ¿Entonces qué son paramilitares los que están ahí en esa zona de Las Canas? ¿En esa zona de Manhattan? Yo en realidad no puedo entender ¿Y dónde está la policía? Entonces ¿cómo es que este maldito país funciona? Es por eso que yo digo que nuestra comunidad no va a avanzar No, no, no Escúcheme Déjame decirte Déjame decirte en qué sentido Ahí esa comunidad prácticamente se va a quedar sin el trabajo porque óyeme no hay donde tirar el bote para poder sacar ese material Pero es que el solar del ayuntamiento que está ahí que tienen el bote que tienen la bota que tienen lo que se le pegue la gana Porque ese es un solar que es del ayuntamiento que se compró con recursos del ayuntamiento y porque a Chucky y Muñeco Diabólico al diablo no sé quién se le pegue la gana que no lo van a tirar ahí coño Tiene que tirar ¿Cómo lo venga acá? Aquí está el mensaje para los brecheros Entonces ¿Quién es el síndico de las reinas? El Junior Rojas ¿Por qué tiene que ser Chucky y Muñeco Diabólico? No, el Junior Entonces ¿Quién es el coronel de Moca? Eh, Moquete Entonces Moquete Moquete Eh, eh, eh Y es el general de Santiago también que estaba con ellos reunidos Que general del carajo Que general del carajo tú me estás hablando a mí Óyeme A mí el coronel de Moca y el síndico de la reina y la junta de vecinos ahí tienen que reunirse Y no ningún asunto es reunión Si ese solar es mío lo mío mando yo Usted no me puede decir a mí que yo no puedo reparar el callejón de la cana porque a un grupo se le dé la gana de decir que ellos no van a permitir que la tierra que van a sacar de la cana la tienen ahí en ese solar que es propio del ayuntamiento Tengo entendido que hay una comisión hoy de abogados que se están dirigiendo ¿Pero para qué? A la fiscalía ¿Pero para qué? Para solicitar a las fuerzas públicas Coño Pero no me diga esa vaina Y a ese punto que hemos llegado que tres gente A ese punto Yo no voy a coger un pique de más Yo espero que esa comunidad se reúna y que tomen la decisión que tienen que tomar porque de lo contrario es que no Si no buscan donde tirar el bote Esos son de ese grupo que está ahí encabezado por Chucky Exactamente Cuando Chucky diga que lo van a sacar a ustedes de su casa lo van a ir le van a dar a ustedes dos galletas una peli y lo van a poner en el frente de su casa Déjame decirte Es así que funciona eso Déjame decirte que de aquella ocasión cuando él estaba en el 2010 fue el que salió ¿Verdad? Era así que lo hacía Que nosotros asumimos Era así que lo hacía tú Yo soy un tipo que no me meto con nadie pero no le tengo miedo ni al diablo Comentando Adelante Buenos días Buen día José García Esto está feo Dígame José García Adelante Oye La delincuencia no la acaba ni el diablo ¿Qué diablo acaba? Si el diablo es Damiro Medina Vamos a caer presos Comentando 809 241 6251 Ay así No me van a hacer caer presos Buen día José Saluda a mí a mi hermano Breily José Tú sabes lo de la burla que hacen la gente de educación del distrito de Moca que le pasan a la escuela que están abandonados en los paulinos le pasan por el frente a buscar una piscina y ni siquiera para allá miran hasta la encargada principal andaba como una burla en la comunidad de la reina ¿Y por qué Chucky no va y se hace dueño de la escuela la que fue que 809 241 6251 Coño pero en la reina hay muchos ciegos Ahora mismo se anularon los trabajos ahí y se pasaron a hacer los trabajos a otra comunidad a la junta de vecinos que trate de reunirse hoy para que tomen una decisión y exijan y exijan exijan que se permita que se permita no, no, no que hagan un rosario y se arrodillen frente allá a la a la donde esté sola a ver si si Sanchuki le da permiso para que le construyan para que le dejen tirar la vaina coño carajo 809 241 6251 ¿Dónde están los grupos populares? José García y a todos los oyentes de este programa por este medio quiero hacer una denuncia en la parte donde vivo actualmente hay una clínica y en la parte trasera de la clínica hay un registro el cual está abierto y botando agua si, eso en la calle Salvador Cucurulo detrás de la clínica Corominas ahí hay un esta cuestión está abierta está en la calle ahí detrás en la Salvador Cucurulo detrás de la clínica Coromina y hay que resolver atención Silvio Durán y Corazán 809 241 6251 tenemos conectado con nosotros aquí a Neudis Pérez Toribio quien fue nuestro Neudis Pérez Toribio quien fue nuestro profesor en el diplomado de locución que nosotros hicimos en Alianzas Ibaeñas y trabaja con Silvio Durán y ahí está escuchando el programa porque está conectado en vivo aquí para que le mande esa denuncia detrás de clínica Corominas en la Salvador Cucurulo José buena buena tira hoy en nuestro programa dale te mandé una imagen de un señor que está en el carmito adentro y lo tienen en el destacamento ese señor tiene unos 5 cerdillas no se sabe de donde es el señor y prácticamente como digamos los dominicanos ese señor está delirando entonces por lo menos ahí está en el destacamento ahora fuimos por ahí y le llevamos que comer y algo pero tú sabes cómo es que está la cosa en el caimiento lo estamos subiendo por las redes bien yo voy a pasarlo a Abreli ahora que va a trabajar con esa parte para colocarlo inmediatamente el señor está en el caimito de la vega vamos a dar los detalles más adelante comentando 809 241 6251 buen día carajo y que es lo que está pasando ajá yo estoy de acuerdo entonces las personas que están trabajando de verdad no están cobrando ganan dos pesos dos chiles entonces en el campo decían echarle manteca a carne goida ay mamá que significa que si una artista que tiene todos los millones del mundo ajá está cobrando un sueldo en el gobierno entonces eso sirve José por favor para otra cosa Sergio Vargas Johnny Ventura a los políticos al gobierno y a todo el mundo ay se quedan callados por los reggaetoneros le están mandando fuego a David 809 241 6251 José en la paloma apira Remy Rosario así indico de que esa botella es buena es buena José Danilo y Lionel entre ellos mismos se están matando quieren ir los dos es para afuera que Remy que Remy Rosario que es lo que dice aquí a ver Remy Rosario apira síndico dice el tipo que esa botella es buena es buena pero apira un muchacho joven que lo veo al parecer muy preparado pero yo nunca lo he visto a él diciendo los males que quejan dentro de ese supuestamente tienen tres meses después de cinco meses se reunieron en la sala capitular del ayuntamiento de Liceo siendo él el presidente de la sala capitular y ahora tiene tres meses que no convoca sesión y saliéndole corriendo escucha bien hay algo que esté claro para que esté en claro hay mucha gente que yo un día de esto hay un regidor que me va a invitar a grabar ahí ahí dentro le están corriendo a lo que se está por aprobar para eliminar que Liceo sea un vertedero encima de los contenedores no hay por donde caminar en el medio déjalo ahí comentando 809 124 16251 entonces Remy entonces Remy déjame decirte déjame decirte que tú eres un hombre joven y detrás de ti hay joven que piensan que decitas de eso no o te pones la pila o te quitas ay atención cancela reina me acaban de confirmar que lo que viene grande como aspirante así se odió Chucky como si porque le llegó la tusa a tu sabes 809 24 16251 adelante buenos días buenos días dígame me llamo de la reina adelante para decirte que por respecto al solar ajá cuando Sandy estaba como síndico se trabajaba en la carretera y no había que ocupaba ese solar ok bien ella me dice que cuando Sandy trabajaba la carretera de la cana no usaba el solar se le echaba un chinde material de mina le tiraban tres camiones en esta ocasión van a tirar mucho material en esta ocasión los dueños de la tierra han cedido y han dado un poquito de tierra para anchar el camino están quitando las mallas y están dando la autorización para que saquen el bote de las corillas porque eso es escuchen bien los que no son ingenieros que no hablen de eso pero escúseme escúseme aunque Sandy no lo tirara aunque Tony Rojas no lo tirara si este le dio la gana de tirarlo y el solar es del ayuntamiento que importa esa vaina porque el ayuntamiento es el dueño de solar yo entiendo lo mismo hay dos solares hay otro también en Los Santos también en Los Santos que es para una policlínica pero al parecer al parecer déjenme darle un dato se está meneando una vuelta jodona porque en Canca la reina hay unas personas que no tienen donde vivir y son reineros y nosotros lo vamos a llevar al canal de televisión donde usted trabaja para enseñárselo Tony no quiso que se hiciera la casita una cosa es que él no quiera y otra cosa es que la comunidad la iglesia y los grupos de Canca la reina le va a exigir al síndico que haga una que haga una sección y seccionen con los regidores para ceder esa parte a la iglesia alguien me decía que iban a declarar Tony Rojas no grato en la reina comentando 809 241 6251 adelante buenos días José una queja con respecto a la luna del ICER en el medio que pasó con la guagua de nuevo dime un cobrador de una guagua por 20 pesos son 30 que cobran un bajador de estudiantes y él nada más tenía 20 pesos y le dijo que por favor lo llevara a su casa y eso lo trajo arriba y le dijo que no lo apió del aguago coño que maldita vaina atención atención como que se llama Gabi que hay un lío con la franja ahí Gabi tengo los datos en la mano vamos a hablar el martes del caso de la ruta Santiago del sindicato vengo con la prueba en la mano que las personas que están siendo víctimas de ese tipo de cosas que los graben no 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 hay que grabarlo no no hay que grabarlo a veces tú no cagas un celular en la mano ahora es que él sabe mira todo el mundo sabe como se se pasa crujía en las guaguas de la ruta Santiago Licei Santiago la regina y Gabi ¿sabe quiénes son los indeseables que andan ahí manejando? comentando sin miedo adelante buen día bien diga sin miedo adelante lo de dónde son todos de aquí todos de aquí después allá tenemos una broma todos sindicato 809 241 6251 o sea el asfalto de la paloma ¿dónde está? estaban asfaltando ayer sí yo vi en la federación de junte vecinos que estaban tirando fotos pero que porque no asfaltan la calle principal eso no le importa adelante buenos días sí buenos días a sus horas aquí del barrio de olla del carmito adelante olla del carmito de la parte baja del arroyo dígame mi amor oye nosotros hace unos años estamos pasando una cosa demasiado mala esto está lleno de delincuencia de mucho consumo de droga 20 en todas partes y la policía solamente viene a hacer el trabajo el trabajo de ella meterse dinero en los bolsillos ajá y aquí y que nunca se está acabando con la delincuencia ahí voy voy digo vamos a grabarlo envíenle las imágenes al 829 222 4535 sí pero y le vamos a dar una buena calentadita con general si para que general lo vea sí graben escondido adelante buenos días adelante buen día dígame no tanto a Tony si no es a Junior que no se quiere porque no sabe resolver los problemas de nuestra comunidad él nada más está atajando cuartos para echarle su bolsillo bien bien pero usted no me ha dicho nada del conflicto del terreno yo no estoy diciendo ni preguntando si Junior está metiendo los cuartos no lo está metiendo porque si él está tratando de reparar el callejón la cana que aquí se ha denunciado mil veces en este programa por la gente del sector la cana que anda atrás de anuncios que vive diario 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 pero que publique entonces ahora que lo están arreglando y que no lo quieren dejar arreglar no porque el asunto es si se quiere tirar el material y eso es del ayuntamiento oígame a Chucky que se quite de ahí 809 241 6251 bueno vámonos a Facebook Live antes de finalizar que ya son las 12 licenciado Andrés Zopaulino José que ha pasado que es lo que vamos a hacer con el solar de la junta distrital de Canca la Reina eso lo tienen que hacer ustedes los que trabajan en el ayuntamiento ya que quieren adueñarse de ese terreno yo lo hubiese vendido o lo hubiese vendido o se lo hubiese donado la iglesia para la funeraria para que saquen a la iglesia también iglesia tú no sabes quién es Epargo mi amigo Pedro José y por qué no han podido Alexandra Paulino buenos días bendiciones Luis Daniel Bencosme saludos José en sintonía desde Moca gracias Mariel Rosa Marte mira José te conozco una familia que el gobierno recibe del gobierno recibe como 5 cheques y no trabajan comentando sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo me dice Héctor Rochevalier hola José García Wilson Hiraldo el político malo es Samuel Porte de La Paloma Samuel pero Samuel es uno de los políticos que yo he visto que me ha dado la cara en La Paloma es el único yo creo que da la cara porque los otros no aparecen ninguno La Maga Santos a Rafelito Aria lo pensionaron ay mi amigo Rafelito carajo Rafaelito Aria pensionado y muete risa está La Maga Santos está muy buena no ni con sopita ese era que era síndico de La Paloma vamos a dar el primer paso para salir del PLD inscríbase en el PRM pero bueno no pero la Maga Santos está loca comentando sin miedo no hay escuchen bien no pero a salir de Guatemala para Guatampeor no oye lo más lindo no tienen un candidato que vaga la pena en la provincia de Moca ni en Licea del Medio no tienen un candidato Sandy Mendes Sandy Mendes la reina dejó el PRM votado no 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 porque Sandy no está en el PRM pero él era presidente del PRM y lo dejó votado en la reina José Bernardo Reynoso ¿quién? José Bernardo Reynoso sí pero Sandy no fue y lo llevó grupo por grupo y lo presentó el síndico mi amigo Sandy Mendes se calentó calentado en la reina dejó el PRM votado Sandy Mendes qué daño le hizo el PRM y es mi amigo y lo quiero mucho Sandy en los próximos días Sandy Mendes va a anunciar a qué va a aspirar pero y para qué va a anunciar después que tiene cuatro años desaparecido ahora quiere aparecer no es la reina entonces político es tiempo ahora aunque lo anuncie en la capital porque se fue a hacer un trabajo a Moca se desapareció Sandy Mendes no aparece ni a los amigos los saluda políticamente cualquiera se desencanta viendo con un pleito un pleito un pleito porque pero déjame decirte él dejó amigo la reina sí pero no es por eso un pleito que la comunidad no eche para adelante porque se le dice que se va a tirar ese material ahí y luego se va a recoger porque no se está diciendo que se va a dar hombre Sandy votó dejó su gente votada María Rosa Marte gracias por escuchar mi denuncia yo quisiera ver con quien cuenten la reina ahora cuando se vaya para un puesto más alto en la capital ahí en Moca después que dejó a Moca votado porque se lo dije mil veces pero Sandy ni a los amigos le escriben ni lo llaman ni nada y se hacen loco adiós carajo Paquito Santos botella no José son tinaco ay santísimo Héctor García Junior Roja es el síndico más malo que nos gastamos nosotros los reineros dice Héctor García Pichardo Pichardo Kim bendiciones muy buen programa José Elianni Liriano José salúdame a la familia Liriano en Colorado que están sintonizando tu programa Yancy Santos Samuel Porte es el mejor político de La Paloma y yo puedo asegurarlo que sí sé de los que tienen más corazón en La Paloma y que están dispuestos a trabajar por el pueblo 809-241-6251 recordarles en la mañana de hoy recordarles que la super farmacia Franklin Paulino tiene medicamentos originales atenciones de primera en la super farmacia Franklin Paulino super farmacia Franklin Paulino te damos el 10% de descuento en la super farmacia Franklin Paulino agua Laguna Azul la mejor agua para consumir en la República Dominicana si no es Laguna Azul no tomamos agua agua Laguna Azul 809-580 7058 hermanos Díaz Gas es el gas que más rinde del país hermanos Díaz Gas hermanos Díaz Gas 809-580-3840 Carlito se le ha perdido una canica agua Laguna Azul hermanos Díaz Gas el gas que más rinde del país a nombre también en la mañana de Bretón Comercial repárale el colchón a mamá haz como hizo Carlito Carlito dijo mi mujer se va a poner como una reina llamó a Bretón Comercial 809-580-8316 buscaron el colchón le repararon el colchón señores Carlito está más gordo parece que la mujer le está haciendo desayuno comida y cena y la merienda está durmiendo en un colchón de rey comentando sin miedo sin miedo sin miedo compraventa intercambio Guzmán préstamos financieros a hipotecarios al más bajo interés el mercado compraventa intercambio Guzmán ahí están Carlos y nuestro amigo Leandro en compraventa intercambio Guzmán supermercado casa del pueblo indiscutiblemente la verdadera casa del pueblo vende bueno vende barato vende calidad en supermercado casa del pueblo aceptamos la tarjeta solidaridad para que tu dinero rinda de verdad en supermercado casa del pueblo ahí está nuestro amigo Samuel Méndez y el príncipe Manuel Méndez en supermercado casa del pueblo Ferrecentro Licei sirviendo como tiene que ser en la carretera Santiago Licei ahí está Ferrecentro Licei nuestro amigo el gringo servicios artículos ferreteros materiales de construcción todo lo consigues a precio por el suelo en Ferrecentro Licei Pacheco Comunication venta, activación reparación de celulares Pacheco Comunication de Alexander Trajes el traje que necesita para vestir elegantemente en la República Dominicana lo tiene de Alexander Trajes a nombre de la ferretería Paulino Alba ahí está nuestro amigo Francis Quito y Chucho a la cabeza la ferretería más grande de Licei al medio ferretería Paulino Alba los mejores precios las mejores atenciones ferretería Paulino Alba puertas y ventanas Diplan ahí está nuestro amigo Ramón Diplan en puertas y ventanas Diplan todo lo consigues en puertas y ventanas Diplan la mejor cotización el taller de mecánica Mario Núñez servicio de mecánica en general servicio de electricidad y aire acondicionado en el taller de mecánica Mario Núñez en Licei al medio a nombre de Ampas Lavandería el mejor lugar para lavar y planchar del país tiene un nombre y se llama Ampas Lavandería Ampas Lavandería para lavar para planchar Ampas Lavandería a nombre de Tecnorepuesto JA ratificamos discos ratificamos tambores en Tecnorepuesto JA ahí está nuestro amigo Lice en Tecnorepuesto JA reparamos motores ahí está mi tío a nombre de Autorrepuesto Ciclón Autor señores oigan esto Autorrepuesto Ciclón está de liquidación están limpiando los tramos en todo tipo de repuestos para Corolita Hyundai toda la vaina que usted quiera lo encuentra allí en Autorrepuesto Ciclón estamos de liquidación total vaya Autorrepuesto Ciclón que allí están todas las piezas ahí encuentro usted hasta un Afilé creo yo sí en Autorrepuesto Ciclón a nombre también en la mañana de Crunchy Pizza mejores masas mejores pizzas Crunchy Pizza Lice y Almedio Crunchy Pizza Tamboril Crunchy Pizza Moca y Crunchy Pizza en la Plaza Emilia Santiago Crunchy Pizza mejores masas mejores pizzas a nombre de Terminaciones puertas, ventanas, aluminios gabinetes en PVC toldos y más lo consigues en Terminaciones en la carretera Santiago Lice Terminaciones El Rey para vestir bien en Lice y Arriba ¿cómo es que se llama? Luigi el líder es por en Lice y Arriba ropas nacionales e internacionales Luigi el líder es por muy pronto con su nueva sucursal en el centro del municipio de Lice y Almedio así que atento para vestir elegante y a la moda ropa para damas caballeros y niños bien el líder es por nosotros seguimos en la mañana ya Carlito tiene que irse le está dando hambre pero está tranquilo hoy el chacal está tranquilito aquí se va allí petado bueno seguimos en la mañana a nombre también en la mañana de hoy seguimos a través de nuestro programa comentando sin miedo de mundo comunicaciones el mundo de la comunicación venta activación y reparación de celulares mundo comunicaciones el mundo de la comunicación a nombre también en la mañana de hoy de Bacabrava Grill señores abrió Bacabrava Grill nosotros estuvimos el lunes degustando la mejor carne a la parrilla el mejor churrasco no yo salí de ahí Tim B no me querían matar yo creo que era un plan que había para matarme a carne la mejor chuleta a la plancha la mejor pechuga a la plancha los mejores pinchos el mejor churrasco a la plancha la mejor carne salada así en Bacabrava Grill ahí está mi amigo Edwin señores increíbles Edwin Barbechó y hacía falta en Lice pero claro y una longanisita que están haciendo ahí en Bacabrava Grill ay Dios mío anoche estaba lleno el negocio yo para allá mañana váyase para que usted vea lo que disfrutar en Bacabrava Grill señores nosotros nos vamos en la mañana gracias por la sintonía la una de la tarde el compromiso es en Luna TV canal 53 ahí estaremos los opinadores para resolver oye lo que me escriben José a Domingo Almonte que no se mueva porque no ganen las reinas pero quien es quien es me dice Paola Vázquez bueno o no será después de aquella asamblea en el 2000 tanto nos fuimos hasta mañana si Dios lo permite muy buen provecho gracias por la sintonía llévatelo Carlito Wey que mañana es otro día y estaremos con los papeles en la mano desde Santiago República Dominicana que mañana es un tumor de la sintonía que mañana es un tumor que mañana es un tumor Gracias.